Cuando me permitieron ser yo en la película, cada vez que le daban a play estaban los camarógrafos muertos de risa. Y ahí me gusta esta toma, me gusta esta toma, porque ya me dejaron ser yo. Y por eso la película me fue bien, me han ofrecido actuar de nuevo, pero no he cogido más películas porque me quita mucho tiempo. O sea, el tipo que le voy a dedicar el estudio, etc. Yo tengo una película que voy a hacer, se llama La Perla, de Puerto Rico. ¡Buf! Y te necesito ahí. Así que tenlo en mente, oíste, porque la película va a ser grande. Va a ser algo grandísimo. Y va a ser la primera película que voy a hacer el director y todo. Así que nos vamos a ir lejos con esta película. Otra pregunta que... Yo creo que está llegando La Perla, la que está en la playa, y me invito, ¿no, verdad? Yo quiero que la toma mía sea en una canoa yo llegando, con todos los tígeres dominicanos. ¿Qué es lo que es? Estamos aquí. Se armó el bobo y los tígeres... Eso va. Eso va.